En este vídeo mis amigos les voy a hablar de cuatro plantas a las cuales atribuyen la abundancia y la prosperidad y les voy a explicar algunos de los cuidados, me voy a enfocar mucho lo que es el riego. Vamos a empezar mis amigos por esta planta millonaria, esta es una planta leñosa que se debe de regar a diario, se fertiliza cada dos meses con triple 15 disuelto en agua y esta es una planta que requiere de mucho sol. Continuamos mis amigos con este hermoso árbol que le llaman el árbol de la felicidad o tronco de Brasil, el riego para este árbol mis amigos se le puede hacer cada ocho días si usted lo tiene en interior, recuerden que este árbol lo pueden tener en interior o en exterior, se puede fertilizar cada dos meses con urea o con triple 15 disuelto en agua, si ustedes desean lo pueden bañar cada ocho días con agua y jabón o si no simplemente lo van a limpiar con una media húmeda y lo van a pulverizar unas tres veces a la semana y va a mantener muy hidratado y muy bonito. Continuamos mis amigos con esta elegante planta que se le dice en la espada de San Jorge, ya sabemos que esta es una sanseviera, el riego para ella mis amigos es cada ocho días y se puede tener también en el interior de nuestra casa, en el caso mío y me gusta tenerla en el baño porque me parece muy decorativa para ella, se puede fertilizar con urea cada dos meses mis amigos o si lo prefieren le pueden echar florescencia, el lo pueden también limpiar con un pañito húmedo, no lo vayan a bañar porque ya no resiste tanta humedad. Continuamos mis amigos con la última planta y aquí tenemos este hermoso árbol de jade, se puede tener en el interior de la casa o en el exterior, como se riega, se riega cuando el sustrato está casi completamente seco. Se fertiliza mis amigos cada dos meses con triple 15 disuelto en agua. Aquí les he mostrado mis amigos estas cuatro plantas que les atribuyen poderes de la abundancia y la prosperidad, pero ustedes saben que la prosperidad y la abundancia llega cuando nosotros trabajamos y todo trabajo es duro, así que mis amigos a trabajar para que tengamos abundancia en nuestras casas y espero que estos cortos consejos les haya gustado y les sirvan bastante. Que estén muy bien y nos vemos en un próximo vídeo.